Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré una nota que decía Mi cielo yo te amo Y unos labios pintados con un beso para mí Ahí decía cielo te amo Para mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sientes celos ni rabia Si me decían que a otra te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tus credenciales, una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo ¿Cómo lo escribiste en esa nota? Y dime que has salido con amigas Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir solo Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ven, ven amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo ¿Cómo lo escribiste en esa nota? Y dime que has salido con amigas Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir solo Y si es así, ven, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ven, mi amor Si no es así, ven también A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocer Que siento algo de celos y temores Al saber que otra acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que tú me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Y yo soy tu cielo ¿Cómo lo escribiste en esa nota? Y dime que ha salido con amigas Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir solo Y si es así, ven, ven, ven Y si no es así, ven, ven, ven Si no es así, ven, ven, ven Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo ¿Cómo lo escribiste en esa nota? Y si no es así, ven, 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 ven Gracias.